Empiezo a grabar a las 22 y 22 Querría estar viendo la nueva temporada de los Bridgerton en vez de estar aquí grabando Sí, pero habéis llegado al mínimo de visitas, así que yo soy cumplidora Hola a todos, pues hoy os traigo el resumen de la semana 8 de Ganar o Servir En esta semanita Luis está amargado de la vida, sigue la guerra directa con Fabio Va a haber una dolorosa noticia que ya anticipamos en el resumen anterior Va a haber un nuevo inmune, un nuevo nominado y va a haber un fin de romance Y a lo mejor el comienzo de uno nuevo No me quiero enrollar mucho porque las entradas, ¿para qué hacerlas más largas? Lo único que os diré es que creo que a partir de la semana que viene Más que nada porque empieza el calor y no voy a poder grabar tanto rato seguido Porque estos vídeos, aunque vosotros los veáis de 50 minutos a una hora Son más o menos dos y pico grabadas Lo que haré a partir de ahora es grabar por trocitos en días diferentes Así que si me veis que en un vídeo estoy diferente, peinada o maquillada Es por eso, ¿vale? Nadie se asuste Y creo que así voy a tardar menos en editar Y va a ser menos tumulto los fines de semana Y voy a ser un poco más libre en los fitness Que es lo que me importa porque es cuando libro Así que dicho esto y sin más dilación, empezamos Muy buen día Buen día, Botota Bueno, buenas noches, más bien Le quiero presentar a alguien espectacular ¿Y a mí? Una verdadera amiga dentro del encierro La estupenda Sofía, cámara ¡Bravo, reina! Comenzamos aquí en ganar a servir Luz Cámara Acción De verdad, hay persona que haga las presentaciones mejor que Botota Y Luis, desde que entró Fabio, solo tiene una preocupación Seguir siendo capitán A toda costa Porque para mí se acabó de hacer la decisión Mandarme para otro equipo Y quedarse él con la capitanía Si te quita la capitanía Es porque tu equipo lo ha decidido Tú tranquilo Y se pone como a intentar meter mierda de Fabio Para así, en caso de que Fabio exija la capitanía Y se quede en resistencia Luis ya va allanando el terreno Luis es una mente muy pensante Bueno, ya empieza Blumeric A rey muerto, rey puerto Ajá, eso mismo sois vosotras, sí Y Luis en la comida sigue con lo mismo Pero Luis no va a hacer nada directamente Él es muy cuco, muy zorruco Él va a intentar que todo el equipo haga lo que él quiera Para él no mojarse el potito Ahora cuando venga el gol y el cagrón Como equipo hay que bajar el humo Tiene que unirnos, no separar ¿Y por qué no lo haces tú, mister cagadito? Porque luego, cuando Fabio está en la mesa Luis no tiene esta actitud de No, no, Fabio va a elegir una mujer, eh Fabio viene a desequilibrar el equipo Sino que tiene esta actitud No, yo creo que si Fabio viene para nosotros No nos gana nunca más Anda, qué cosas Pero de verdad, man Acá no hay ni capitán, ni líder O sea, somos todos Y eso es lo bueno que tiene Pero bueno, Luis Si todo es un consenso Y no hay capitán ¿Por qué te importa tanto Que Fabio te quite la capitanía? Digo, eh Y Gala hace un comentario absurdo Mientras están comiendo Que no venía a cuento de nada Yo creo que Gala Piensa que este tipo de comentarios Son graciosos Y luego lo que provoca Este tipo de comentarios Es que tenga movidas con Oriana A partir de ahora Para que sepan Oriana se hace cargado De cargo de niño ¿A qué viene a cuento ese comentario? Si se ocupa de él O tú pasas de él Pues pasa y ya está No hace falta que estés ahí Ñiqui, ñiqui, ñiqui Pero yo porque me tengo que hacer cargo Haré lo que me dé la gana A ver si me van a decir Lo que tengo que hacer Es que qué necesidad Tienes de decirle nada Tu movida es con él Gala, sí y no Le has encarado a él De manera pasivo-agresiva Diciendo que Oriana Se iba a hacer cargo de él O sea, la metiste ahí Porque sí Estas cositas de Gala No las entiendo Igual que otras digo Uy, qué madura Uy, qué bien Hay cosas que digo Tía, bájale No, me dejes así Pues tú ya sabes Que me pruebo yo también Lo que tengo que reclamar Es que lo estoy reclamando a él Pues entonces reclámalo a él Oye, Raimundo Te quiere todo el mundo A partir de hoy Yo no te atiendo Que te atienda otra Y ya estaría No hace falta hacer nada más Y Gala, cambiando de tema Saca el tema de Camila y Mariela No, pero es que hay una onda con las Camis Porque ahora os recuerdo Que están de súper buen rollo Ella me explicó Que ella no tenía Ni una mala onda conmigo ¿Desde cuándo? Yo, en principio Siempre fui muy buena onda con ella Yo, os lo juro No he entendido El cambio de actitud Con Camila Porque que estaban un poquito Pasadita de vueltas Sí, eso lo noté yo también Sin ver el extendido Por la manera en la que lo daban ¿Sabéis? Pero no entiendo Cómo han llegado a esta conclusión Después de odiarse tanto Y tan de repente Si alguien tiene una explicación lógica Que no sea Pues por tele O por estrategia O por lo que sea Por parte de Camila Que me la ponga porfa Porque yo no acabo de entenderlo Y Blumeri La amiga de todos La amiga leal La mejor amiga del mundo Está criticando a Camila Ella estaba hablando Ayer con la Mariela Me deja loca Yo estaba arriba Y igual escuché ¿Cachai? Encima cotilla Pero ayer me dijo Que yo andaba chupando patas Chupando patas Me imagino Por el contexto Que será como hacer la pelota ¿No? Comer el ojete a alguno Yo sentí que ayer Me estaba diciendo Que yo había hecho show No podía comprenderle Que me estaba diciendo Te lo juro A ver Con gala Falo sí que hizo un poco de show Las cosas como son Me descoloca a veces ¿Sabéis? Porque yo no soy así Pero no era que todo el mundo Era diferente Y que eso No quería decir nada mal Los Blumeri Coherencia Y Fabio ha entrado nuevo Así que Tienen que hacer Lo que no han hecho Con ninguno de los nuevos Jueguitos estúpidos Como Encadenarlos Vengo a imponer El reto De las esposas Madre mía Necesito Que durante una hora Estés esposado Con quien tú elijas Bueno a ver a quien elige Bueno a Pangal Bueno a Pangal Pues genial Incómodo Tiene que justo Tengan a tirar el rayo Una apretada Dios que incómodo Cagar con alguien de la mano Cuando suena el guapo Voy a venir yo Y tú intentas que elegir A otra persona O sea que a la hora Fabio va a tener que estar Con una persona Madre mía Y claro Fabio como tiene a Pangal Ahí Nunca mejor dicho De la manita Aprovecha para cascar De Luis Ellos se odian mutuamente Luis critica a Fabio Y Fabio critica a Luis Solo que Yo creo que la diferencia Entre Fabio y Luis Es que Fabio Si que es verdad Que todo lo que Le puede decir a Pangal Se lo dice a Luis También a la cara Y Luis es más De por detrás Cabuinerillo Es un show Es agarrarse a una chica Porque si no hay Pero yo voy a ir Si la agarró Hostia es verdad eh Luis siempre ha tenido pareja En los realities Lo que le está haciendo a ella Lo hizo a Daniela Arangui Dios tengo que ver Tierra Brava Es que me están presionando Para que lo vea De hecho Para que veáis lo que digo Cuando Daniela Va a hablar con Pangal Y con él Le dice exactamente Lo mismo que él Estaba diciendo a Pangal Está con un tío traicionero Que a todas las tías De hacer lo mismo Solo te digo eso nada más Lo hizo con la Chama Lo hizo con la Daniela Arangui Tuvo hasta una boda Aquí de compromiso Madre mía Luis que puto show Has montado en Tierra Brava Y hacen otra actividad En este caso van a hacer Muay Thai Si no me equivoco Y Oriana no quiere Aunque el motivo de Oriana Es para cogerle la cabeza Y hacerle así eh Es que no quiero hacer Cosas de hombre No me gusta El Muay Thai de hombres Ay es que las mujeres No hacemos nada Que se nos rompan las uñitas No me seas binaria Oriana Deportes de hombres y de mujeres Color de hombres y de mujeres Mira este rojo Es de chico Y este rosita Es de chica Si un chico Se pone a por rosa Es gay Por favor Oriana Siglo XXI Is calling you No es una actividad de hombres Es un arte marcial Que vamos a practicar Que lo practican Hombres y mujeres A la par Dilo tatos Fran y Claudio No pueden participar De esta actividad Porque están con Algunos pequeños problemas físicos Al igual que Mariela Es que en esta casa Están todos jodidos Y es culpa del programa Les hace unas pruebas Tan físicas Y tan desgastantes Que están todos En la absoluta mierda No pueden bajar Un poquito El nivel O hacer otro tipo De pruebas Como la de la pelotita Eso estaba bien Y fue entretenida Y dio un plot twist Porque me gustaría Que los concursantes Al menos salieran vivos Creo que a veces Se pasan muchísimo Con las condiciones Que les ponen Que es un reality No es un campo De concentración De Alemania Y mirad Como hacen Muay Thai Me encantan Estas dos Os lo juro Y mirad Las hostias Que se dan Fallon y Camila Suavecito Suerte que se llevan bien Si se llevan a llevar mal Vamos Se rompen los dientes Y en una de estas A Gala Le da un golpe De calor Y se va A duchar A la ducha De los señores Porque no había nadie Cosa que Los dos equipos Han hecho El tema De ducharse En los sitios De los señores Cuando eran sirvientes Comer la comida De los señores Etcétera Pero con soberanos No miden Con la misma vara De medir En eso estuvimos de acuerdo En el resumen anterior Que os leí en comentarios Y porque hizo esto Gala Van a hacer lo siguiente La sanción La estamos estudiando Pero esa sanción Va a existir Para el equipo Para todo el equipo Así por la cara Isabelo O Sofía Que es su alter ego Y la voy a llamar De las dos maneras Les explica A los de su equipo Que estaban de baja laboral Que es lo que va a pasar A partir de ahora Cuando incumpla las normas La persona que tiene una falta Afecta a todo el equipo ¿Lo veo yo justo? No ¿Que entonces deberían hacerlo Con carácter retroactivo A mi modo de ver? También ¿Que me acabo de dar cuenta Al mirar al techo Uno que tengo un mosquito Y dos que había dejado La puta luz encendida? También Y ya ha pasado una hora Y a Fabio le toca Elegir a otro compañero Al que encadenarse ¿Y sabéis a quién escoge? Oriana ¿En serio Fabio? Es horrible Y es que ni ella se lo cree ¿A mí? Sí ¿A mí? Te dije a ti y a Fabio Le falta decir ¿Pero por qué coño me has escogido a mí? Que estoy aquí tumbada Y Austin y Pangal Que a lo mejor Deberían meterse en sus asuntos Sobre todo Pangal Vuelven a hablar con Galas Sobre el tema de Raimundo Que ya hueles Como chicos Ya vale De hecho cada vez que van a hablar Gala y Raimundo Empiezo Es incomodísimo Y estos dos Como son tan bien quedas No les paran los pies Y a mí me tienen hasta los cojones Me dan ganas de coger Un vuelo A donde estén Creo que están en Perú Darles dos hostias Y volver Como una reina Para casa Cada uno es como es Pangal Y se da el valor que se da Si yo estoy conociendo a una persona Yo no me beso con otra Punto Y añadiría yo Y Pangal Igual que yo no te hablo De tu vida personal A mí no me topes los cojones Y pasa una conversación A mi modo de ver Muy interesante Con Sabelo En la que creo que muchas personas Se pueden sentir Identificadas Tengo miedo Que no es que se me cierren puertas Pero cuando en el transformismo El transformista se hace mujer Ya no es lo mismo Esto sí que es verdad Que hace unos años En el mundo de las drags Aunque ellas Son personas vestidas De mujer No estaba como tan bien visto Que el transformismo Lo hiciera una mujer Vistiéndose de mujer Como un alter ego Pero a día de hoy Es algo que está más normalizado Yo tengo amigas Aquí en Barcelona Que son drags Y amigos que son drags Y no pasa absolutamente nada Esto era pues yo que sé Hace 10 años 20 años Que era todo como más cerrado Pero a día de hoy no Pero que cambiaría Vos seguirías siendo la misma pu Exacto Que no cambiaría Absolutamente nada Me siento incómodo Porque no saben cómo tratar Me han hecho mi pregunta Y me es incómodo que me preguntan Pues te deberían tratar Como una persona Y si tú te sientes incómoda Con un pronombre concreto A tu entorno Le dices Oye mira ¿Me podéis hablar con este pronombre? Como hasta ahora Ella se ha referido a ella misma Como ella Pues yo le hablo de ella No es tan complicado Y yo creo que a nadie Normal Le molesta Y de hecho Sabelo se emociona Yo creo Que Sabelo Tiene como esta presión Encima de no saber Qué hacer Soy Pero este tipo Es como Espera Como no puedo tener resuelto Mi identidad ¿Cachai? Hay muchas personas Que no tienen clara Su identidad No hay un tiempo estipulado De Yo tengo que definir Mi identidad A los 18 A los 20 No Ahora hay personas Que tanto su identidad De género Como su identidad Sexual La saben Con muchos más años Y no pasa absolutamente Nada Y esto que digo yo Lo dice también Blumeri Un tiempo definido Para nada Corazón Y es la primera vez Que estoy de acuerdo En algo con Blumeri Pero es que tiene razón Así que desde aquí Por si también Ayudo a alguien Si estáis perdidos Con vuestra identidad De género Vuestra identidad Sexual Estáis ahí Que no sabéis Qué hacer Que os sentís incómodos Por un lado Y por otro Tomaos el tiempo Que os dé La santa real Gana Para ver Lo que queréis Los únicos que tenéis Que juzgar la situación Sois vosotros mismos Al resto No nos importa O no nos debería importar Absolutamente nada Porque al final Sois la misma persona Da igual El pronombre Que vaya delante O el género que tengas Porque yo he visto A gente pasarlo Muy mal Por este tipo de temas Y no tiene por qué Uy qué chapa os he dado Y hablando de cosas Menos importantes Ya ha pasado la hora Con Oriana Y Fabio Tiene que escoger A otra persona Para encadenarse Y a quién escoge Esta vez Hombre a Luisito Y claro Como a Luisito Lo quiere tanto Fabio le da El mayor regalo Que te puede dar Nadie Compartir intimidad Contigo Te van a ir a hacer caquita Hermano Ay que me parto Van a cagar juntos Eso une Hijo de puta Y de repente llega Sergio Por favor Necesito comenzar con todos ustedes Algo bien importante Sergio Hay una seguidora mía Que se llama Anita Que te adora Te va a pasar su número Por directo Si estás casado Ignóralo Anita De nada Lamentablemente No traigo Una buena noticia Bueno Qué raro Que no traigan buenas noticias Cada vez que llegan De sorpresa A propósito de la dolencia Que está sufriendo En una de sus rodillas Ay Dios mío Claudito Este día En esta casona Va a llegar hasta acá Qué fuerte O sea Está Mariel ahí Reventada de la espalda Que no hace ni una prueba Y no la echan Hoy no han hecho Fran y no sé cuántas personas La prueba del Muay Thai Y a Claudio Sí que le echan No lo sé A lo mejor Es que tiene la rodilla Reventada Pero para qué Pensar Oye Vamos a bajar El nivel No de intensidad Sino de Agresividad Y de impacto De las pruebas No 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 Vamos a seguir echando gente Que se reviente Para toda la vida A las extremidades Y vamos a seguir Haciendo lo mismo Y a mí me gusta El hecho de ponerlos al límite Pero creo que hay Maneras y maneras No sé Difícil y dura noticia Pobre Claudio Es que de verdad A mí me parecía un tío Que era un competidor de la leche Entiendo las razones Que me impiden Claro con mi salud Es mi prioridad Hombre pues claro que sí El concurso al final Es una apoyada Que es para ganar dinero Y para entretener a la peña Pero de verdad Que creo que Claudio No se merecía este final Yo lo veía De verdad En la final Ay la amistad Entre Claudio y Pangal Rarita Pero amistad Como equipo Claudio Es que a mí me parecía espectacular Claudio compitiendo Es que si tenía la rodilla Reventada En la última competencia No sé cómo coño Lo acabó Porque el tío Remontó una santa barbaridad Él y Pangal Eran los que remontaban Absolutamente todo Corrían como gacelas Trepaban como monos Esa gente es de otro mundo Y Blue Mary Tiene que hacer el drama Porque recordemos Que es la viuda De España De España De Perú De Chile De todo el mundo Chicos No hay que ponerle Una frontera A la viudedad De Blue Mary Y está llorando Pues como Simón Simón Porque con quién Hace ella carpeta ahora Con quién Con quién va a fingir Un romance Para ganar seguidores Pues yo creo que el Claudio Se tenía que ir En duelo Obvio Se tenía que ir En un duelo Yo creo que también Claudio se merecía Irse dándolo todo Yo voto Porque haga rehabilitación Y vuelva Y Fabio sigue metiendo Mierdecita de Luis Delante de Luis Esta vez Porque está encadenado A él Y de Daniela Que la única caga Que te has mandado Es juntarte con esto Y le dice Las cosas claras Respecto a Daniela Aránguiz O Dani Exla Dani está enfadado contigo Porque le habías pedido Como consejo Que le vas a cuidar Y como que lo cuidaste Más de la cuesta El puto Fabio Esa copa de gas Es que yo le conté Para enviar a personas Que no le correspondían Eso está muy bien Daniela Pero es que tú No entraste al reality Diciendo Yo me llevaba bien Con Dani Exla Y me traicionó Por esto Por esto Y por esto Tú entraste diciendo Yo voy a cuidar De Luis Porque mi amiga Me lo dijo Y yo no puedo liarme Con Luis Porque Daniela Es mi amiga Y tengo códigos Es la diferencia Si tú hubieras entrado Cariño mío Diciendo Esta tía Me da igual que sea tu ex Es un poco traicionera Yo me llevaba bien con ella Y después de esto No sé qué pensar Todo estaría bien Pero el problema es Que entraste con un argumento Que no era el adecuado Y te han pillado Y te han pillado Con el carrito del arroz Cariño Así que ahora Te lo comes Pues haberlo dicho Es que el problema Es que por querer quedar bien Seguramente con ella Porque estabas un poco acojonada Porque la tía está un poco Chucu chucu Por lo que me contáis Pues es lo que pasa Si yo entro diciendo Que alguien es súper amiga mía Y después Le cuento a la audiencia Una vez que me lío Con su novio O ex novio Lo que coño sea Luis Porque estaban en stand by Recordemos Y ahora de repente No vuelve nunca Es que Luis es como un poco veleta Esta Daniela Cada vez me cae peor Entraba como muy de sincera Muy independiente Y es que es absolutamente Todo lo contrario A lo que decía Ser Y vamos a la competencia En el rol De las chicas De aquí os recuerdo Que va a salir Una persona Nominada directa Y una persona inmune Y también La sirvienta Que más tiempo aguante En la prueba Podrá pasar a ser señora Vamos a proceder A la explicación del juego Venga vamos allá Esta competencia Requiere de mucha concentración Y resistencia Voy con chicas Con centrunos Las participantes Estarán posicionadas Sobre una plataforma Y cuando se les indique Deberán colgarse Con sus dos manos De las cadenas Y poner un pie En una argolla Esta prueba engaña eh En esa posición Deberán resistir 10 minutos Madre mía 10 minutos hay colgadas Yo es que tendría que verme En la situación Porque nunca Creo que me he colgado De algo más de 10 minutos De algún ex Pero nunca de una liana Ni nada de esto ¿No? Entonces no sé yo Si aguantaría No tengo ninguna liana Mañana lo intento Parceloneta Pasado los 10 minutos Se les pedirán Que resistan Con una sola mano Madre mía O sea están sobre un pie Y luego van a estar Sobre una mano Madre mía Quien más resista Ganará la inmunidad Y Fran no compite En esta prueba Porque está lesionada Y Mariela Tampoco Y claro a ver Si a Claudio Lo acaban de expulsar Por estar lesionado Yo aquí sí que le doy La razón a Faro Porque dicen Joder Si no pueden competir Que sean nominadas directas Voy a la nominación Inmediatamente Y Mariela Con la tontería Se lleva librando Dos semanas De hacer este tipo De competencias Y a Claudio No se lo han permitido Y claro Mariela salta Yo opino Igual que Falon Que me está pasando Que estoy coincidiendo Con Falon y Bloomberry En esta semana Pero a ver Yo ya sabéis Que cuando tienen razón En algo lo digo Yo no me caso Con nadie Yo si estoy compitiendo También me parecería mal Que dos personas Estén rascando los huevos Mientras otro Por hacer exactamente Lo mismo Lo acaban de expulsar Y a mi me parece ya El tema de Mariela Que está enferma Para lo que le sale De los huevos Pero al lío Tres Dos Uno Agarrá Venga Minuto a minuto El peso de sus cuerpos Irá haciendo el trabajo En contra Claro y es que encima Están con un pie El pie que se queda colgando El pie que se queda colgando Se va a dormir O peor El que está apoyado Pero bueno Todas aguantan los 10 minutos Y les toca ya El paso siguiente Señoritas por favor Retiren un brazo Aquí ya se complica Bloomberry la primera En caer Bloomberry reiteradas Usos de sus dos brazos Así que Bloomberry Se transforma en la primera nominada Y la segunda Sorprendentemente Es Camila Camila también Hizo doble apoyo De sus brazos Es que no es tan fácil Como parece Y yo creo que En esta prueba Igual que En la prueba anterior Las beneficiadas Eran Las más grandes Las más fuertes Y las más altas En este caso Las más beneficiadas Son las que pesan menos Cuidado con Oriana Uf Casi casi Hostia Oriana Estaba como así De repente se separaba No llegaba a tocar Pero era lo típico Que parecía que sí Y a mí se le ponían Los huevos aquí Porque lo hizo como 5 o 6 veces Gala Queda fuera por decisión Del referee Por apoyar su brazo Con su otra extremidad Bueno Gala fuera Así que Solo queda Oriana De soberanos Oriana En este minuto Se ha transformado En señores Que contentas Van a estar Los del equipo De resistencia Y Oriana En uno de estos amagos Se apoya Así que solo quedan Fallon y Dani Si a Fallon Desiste Y como veis Fallon no aguanta más Y Dani Es ganadora Ábrelo Vuelve Vuelve la minuta Hostia Es que eso es hacer Mucha fuerza Y como os dije Creo que esta competencia Favorecía A las de menos peso Y Fallon Tenía que cargar Con todo el peso De su cuerpo Que Fallon Es una tía alta Así que tiene que tener Las manos Reventadas Ahora mismo Y vamos a ver A quien escoge Oriana Para intercambiarse roles Evidentemente No voy a mandar A Camila Voy a mandar A esta persona Y luego empiezan A discutir Así que os lo resumo El coge a Blumeri Muy bien Entonces entiendo Que tu cambio de roles Será con Blumeri Si lo acabo de decir yo Sergio Y Blumeri No llega muy contenta A la casa Se pone a tirar Todo lo de Oriana Bueno en verdad No quiero usar nada Que yo sea hasta buena Y Pangal Va a otear A ver que tal está todo Terrible error ¿no? Blumeri Ni le hablaba Ni le contestaba Enoja Hasta que Pangal Le preguntó Lo de si estaba enojada En verdad si Es que tela eh A ver si tiene la culpa El mundo De que tu hayas perdido Y de que estés cabreada Con Oriana Y llega Gonzalo Por cuarta vez De verdad Esto ya no tiene gracia Para encadenar a Fabio Con otra persona ¿Has que elegir otro? Y claro que si Pues fuera Fabio Va a tener que estar Acostado conmigo Todo el rato Hombre a ver Acaban de estar colgadas Ahí 30 minutos Yo si fuera ella También estaría tumbada O durmiendo Y Luis sigue haciendo Lo suyo Hablar a su equipo Por detrás Por supuesto Mal de Fabio Para que no se fíen de él Él está afonado en todo Chile Por caguinero Por grabar mal Y por si acaso Que no lo voten Como capitán Me pintó una foto De mi familia Yo dije Mi familia indolada Ojo por ojo Mirad A mi estas cosas Me parecen súper infantil No sé La movida de Fabio Y de Luis Cronológicamente Muchas gracias Porque varios de vosotros Me habéis intentado Poner al día En los comentarios Del vídeo anterior He fijado algún comentario Por si alguno estáis Tan perdido como yo Que os orientéis un poco Y lo han explicado De manera súper objetiva Porque sé que a veces Cuando os cae mal Alguna persona Es muy complicado Decir pues mira Aquí tenía razón O esto sucedió por esto Y las personas Que lo han explicado Lo han explicado Con toda la lógica Y coherencia posible Que eso es de agradecer Dejar los gustos personales A un lado E intentar Poner sentido a la historia O sea que eso Os lo agradezco Mogollón Pero no sé La cronología De los hechos Lo que vi yo Es que Fabio Pintó una foto Si no me equivoco De Daniela Daniela no es su familia Y encima Mientras lo hacía Era como Daniela Esto no es nada En tu contra Y le puso como un parche Yo como mujer Adulta También os digo Si alguien me dice Me cago en tu padre O alguien coge Una foto de mi hermana Y le pone un parche En el ojo Pues chico Ya está Yo no soy Ay has tocado a mi familia Con mi familia no Porque mi familia seguramente Se descojonaría También de esa situación En plan Ay este bongolo Ha pintado mi foto Yo me hubiera tomado A lo personal Lo que le dijo Camila A Botota En su día Sobre su madre Que está muerta Y de que Que vergüenza de hijo Eso es como guapa Te voy a dar dos leches Yo Como persona adulta Más o menos funcional Lo veo como una Absoluta Subnormalidad Así que si alguien Cronológicamente Puede decirme Quien empezó esta guerra Y quien le hizo Más putadas a quien Pues la verdad Es que lo agradezco Porque a mi Esto que explica Luis Me parece una chorrada ¿Qué edad me dice que tienes tú? 35 Que Fallon tiene 35 O ella se conserva muy mal O yo se conservo muy bien Porque yo Cumplo 35 en unos meses Y creo que lo llevo Mejor que Fallon La verdad No quiero decirlo yo Por favor decidmelo vosotras No me jodáis aquí Y si no lo pensáis también No me hagáis quedar mal ahora ¿Vale? Gracias Esta noche seremos testigos Del primer cabildo abierto De esta temporada ¿Qué es un cabildo abierto? Como un debate Oye Siri Oye Siri ¿Qué es un cabildo abierto? El cabildo abierto Es una modalidad Extraordinaria De reunión De los vecinos De las ciudades Hispanoamericanas Virreinales En caso de emergencias O desastres Virreinales Sigo No, no Gracias guapa Pues lo que yo decía Siri más pedante que yo Y el resumen del cabildo es Luis insultando a Fabio Y Fabio insultando a Luis Quiere nadie Fabio No te quiere nadie Y el triángulo amoroso Entre Oriana Raimundo Y Gala Que os lo digo De verdad Me da una pereza Y lo veo tan infantil ya Si me pareció incómodo Yo lo hubiera hecho de otra forma No quiere decir que esté bien o mal Tu posición o la mía A Gala no le gustó Como lo hiciste Yo opino exactamente lo mismo Actuaste como un niñato Que por otra parte eres ¿Es en venganza Por lo que ocurrió En el año 2016? En base a tus mismas palabras Bueno, buena pregunta Como Oriana Esté haciendo esto Por joderla Ocho años después Mirad, de verdad O sea, me parece estúpido No es venganza Pero sí a lo mejor Pues toma un poco De tu propia medicina Venganza Oriana Suéltale el brazo ya Si vosotros perdonáis a alguien Es para perdonarlo No se lo eches en cara Cada puto minuto Tú me eres infiel Y si yo te perdono Es para empezar de cero Y no echártelo en cara más Si tú me eres infiel Yo digo que te perdono Y yo cada cinco minutos estoy Bueno, pues voy a seguir Y a lo mejor también te pongo las cuernas Como hiciste tú Pues eso no es perdonar, tío Es que a lo mejor Yo tengo un concepto equivocado De la palabra perdonar Pero para mí perdonar No es echar en cara Cada cinco minutos Para no soltarte de mi lado ¿Una amistad con futuro? ¿O es solo amistad por reality? Madre mía la preguntita En televisión se da mucho Uno tiene buena onda Aquí afuera nadie te llama Nadie está ni ahí contigo Y nunca nadie más se ve Yo creo que Camila Tiene eso enquistado Y por eso aquí Siempre ha dicho Que ella no iba a hacer amigas Y que ella venía sola Porque en el resto de reality Se encariñó con personas Que pasaron de ella Pues esto tendría bastante sentido Con la actitud que está teniendo Camila En el reality, ¿eh? Y le preguntan a Fallon ¿Qué es lo que ella aconsejaría A sus compañeros? Creo que saber Respetar las opiniones De los demás, ¿no? Más allá de compartirlo o no ¿En serio? ¿Tú vas a decir eso? Tomándome las mismas palabras tuyas Sobre el respeto De las opiniones de los demás ¿Por qué entonces No fuiste capaz de respetar La opinión de Gala Cuando votó por ti Por estrategia Y te enojaste tanto? ¡Hostia, Mariela! Lo retiro No te vayas nunca Madre mía Cada vez que preguntas A mujer sentencia Pero cortas una relación No he cortado Ningún tipo de relación Si lo dijiste Dijiste que no ibas a volver A hablar con ella Y es más Tu amiguita Blue Mary Te dio la razón Y dijo que ella tampoco Yo no he peleado con nadie En la casa Tú has peleado con la mitad En la casa Y me dices que yo soy La persona que soy la defensiva ¡Hostia, Gala! ¡Dilo, Tata! No todo tiene que ver contigo No todo gira a tu alrededor, Gala Gira a su alrededor En el momento que tú En unas nominaciones Se lo echaste en cara Se lo echaste en cara En una actividad Y se lo echaste en cara Hasta delante de Austin, Texas Llegó la hora De que Fabio tome su decisión ¡Ay, Dios mío! Se me había olvidado La decisión de Fabio Es verdad que tiene que competir Quien elija Deberá enfrentarse con él Para definir Quien de los dos Seguirá con vida En esta experiencia extrema Bueno, lo de con vida A Carlita sobra A no ser que sea Un duelo de espadas Y que se apuñalen No, no Es que no sé De ganar o servir Ya no me fío Tú o tú de lista Tendrá que despedirse Para siempre de este juego ¡Otro expulsado! ¡Madre mía! Es que me quiero hacer Dos mújicas Mi amiz a la hermana Y me quiero hacer a la otra ¡Cristian! ¿Cómo que Cristian? O sea, no entró En el resumen anterior A lo mejor Y tomó algo de Alzheimer O algo Diciendo ¡Pangal, vengo a por ti! Ahora a Cristian Yo esperaba O Pangal O Luis Sinceramente Si le traba un poco De caquita De hecho Sería la mayor venganza Sacar a Luis De ahí Y decir ¿Recuerdas que este realidad Era tuyo? Ahora es mío también No entiendo esta decisión Y en este cara a cara También estuvieron ahí Reifirrafe Reifirrafe Y por lo visto Fabio Al entrar por la puerta Le hizo como así Con el hombro El otro saltó ¡Está empujándole! ¡Está empujándole! ¡Pasate al costado! ¡Pasate al costado! Es que son Como dos machirulos O minidos estándar En medio de la selva El otro El otro ¡No! ¿Qué coño es eso? Si no lo vio Yo es que creo que Oriana Con Luis No está siendo objetiva Y con tus amigos Tienes que ser objetiva Si no Delante de todos Delante de él Y Camila aprovecha Para soltar Artillería Contra Luis Luis huevió todo el rato A nuestro capitán Y solo lo quería quitar La capitanía Es que a Luis Lo escogieron Porque ningún otro Del equipo resistencia Quería ser capitán No porque Quisieran a Luis Y lo amasen Como era el caso De Coca Ahora que pruebe Su propia medicina Exactamente ¿Escupido una Nutella? Bien escupido Se metió con mi familia Bien escupido Luis Ya vale De verdad O sea Ya has dicho Lo de la familia 30 veces Y que alguien Pinte la foto De tu exnovia Con un parche En el ojo A mi modo de ver No justifica Que tú escupas En el sitio Donde alguien Va a comer Es que casi Prefiero el café Con sal Por lo menos No puedo pillar La hepatitis Y ya vemos A Cristian y a Fabio Prepararse Para el duelo A muerte De las características De esta contienda Allá vamos A ver que les mandamos Comenzarán la competencia Levantando un lastre De 100 kilos A través del circuito 100 kilos Y lo levantan Así Bueno a ver Yo creo que tengo Más brazo Que el que está Haciendo la prueba No me jodáis ¿Cómo hacer 100 kilos Eso y el tío Haciendo así Sin más? Posteriormente Deberán cruzar Una escalera aérea Con sus manos Una escalera aérea Yo lo llamo anillas Para luego sortear Unas vallas Y subir a recoger Una a una Las cinco monedas Que están en lo alto Del torreón Chicos hay monedas No puede salir Nada mal en este juego Porque hay monedas Estáis obsesionados Con las monedas En los juegos Me encanta Deberán liberarlas Y dejarlas caer al piso Desde la altura Para regresar al inicio Por el circuito Vale o sea Volver para allá Y depositarlas En un monedero En un monedero Suena como a mi abuela El primer participante Que logre depositar Las cinco monedas Ganará la competencia Vale Tienen que mover Esa cosa de 100 kilos Y ir Por las anillas Subir la escalera Coger la moneda Y dejar las cinco Para ganar Tres Dos Uno Vámonos Venga Comienza este duelo a muerte Mira eso no pesa 100 kilos Ni jarto de vino Ya vemos entonces A Fabio Avanzando Buah Cristian aquí se cayó Mientras tanto Cristian tuvo que retroceder Y reiniciar En los aros Que putada Cristian tendrá que hacer Un gran esfuerzo Para recuperarse Ya puedes apurar Si Cristian Fabio tomando ya Una ligera ventaja Bueno ligera Ya le sacaba como la mitad Ojo con estos bloques Que pesan más De 80 kilos Cada uno Ahora 80 kilos Que vamos bajando 20 kilos Cada vez que vamos Hablando de los bloques Anda Esto pesará 40 kilos O 50 Que aún así es mucho ¿Cómo va a pesar 100 kilos Si ellos van a estar así? Anda hombre Lo exageran todo tanto Que a veces no sé Cuando creerlos Es como el cuento De Pedro y el lobo Cristian ya conoca También su primera moneda Y va acortando distancias Venga Cristian Ya ganó En tierra brava Podría repetirlo En ganar o servir Fabio va súper tranquilo ¿Eh? Con bloques Señoras y señores Buah Cristian se ha vuelto a caer Agostín levantará la espada En esta oportunidad Pues como veis Fabio ha ganado Y por bastante a Cristian Desvistiéndose de la ponera Que lo acompañó Tomando la espada ¡Vamos! La camiseta que llevaba Era la de tierra brava Y según ganó Se quitó la camiseta Y la tiró En plan Fin de tierra brava Empieza a ganar o servir A por él Aquí estoy papi Esperándote ¿Podías haber ido A por él Antes se Por ejemplo Se me ocurre En esta competencia Que acabas de jugar Podía haber estado Pangal En vez de Cristian Yo pensé que iba a estar ahí Pero bueno Tranquilo Se falta entrenamiento Igual Puto Pangal Yo creo que Pangal Le da mil vueltas a Fabio Y a cualquiera Es que es muy buen competidor Son todas unas grandes personas Bueno Cristian Yo por mi parte Diré que Mañana Sí, mañana Seguramente ella no me acuerde Ni de tu cara Porque Has hablado algo No diré que no Pero No has aportado Mucho en general Cristian Se quedó como tres días No, como tres días Y Fabio Cuidadito Serás parte del equipo Resistencia Este está agrillao Y Cristian dice Que ha perdido Por este motivo Entrando al reality Me lesioné el dedo La verdad es que se me inflamó Y al día de hoy No podía hacer Alguien la mano ¿Hay alguno En este puto reality Que no esté lesionado? Me pregunto, eh Porque mirad Como llega Fabio A la casa La mano Te la tienen que ver Sí, me tengo que venir Primero y limpiarme Está con toda la mano Abierta de las anillas ¿Queréis matar A los concursantes? Es que Empiezo a creerlo En serio Y ya es el día siguiente Blumeri Está diciendo algo Que ojalá Lo hiciese realidad Pues Blumeri Vete Yo creo que te apoyamos En tu decisión Porque somos gente Buena y empática Y anteponemos Tu salud mental Ante todo Vete de esa casa De verdad Deja la televisión Y vete con tu familia Para que no te veamos Nunca más De verdad Lo hacemos por ti Y Fabio Y Fabio Está diciendo Pues mentirijillas Pero está Botota ahí De defensor De los Mujica No sea falso Tampoco Todo lo Mujica A mi marido Y a mi cuñado Estúpido Isabelo Está explicándole A Gonzalo Que es el que en teoría Ayuda a los sirvientes Sobre su situación En la casa El cansancio es extremo El frío Es súper heavy Es que están en unas condiciones Que de verdad Yo a veces pienso Que no miden O sea una cosa Es que estén En condiciones extremas Pero al menos Que dentro de la casa Si allí es invierno Que tengan calefacción Vamos lo típico Pero los tienen ahí Duchándose fuera Con agua fría Sin secadores Es que es absurdo Y recordáis que Blue Mary Es la viuda de España De Perú Y del mundo Pues no sé Por qué cojones Amanda Que es como la señora De la casa Esta señora mayor Con el moño Súper repeinada Está como muy Pro Blue Mary Y va como a consolarla Porque Claudio Se ha ido Su compañero de viaje Está con usted ¿Qué es esto? No entiendo este momento Blue Mary No era la compañera De concurso De Claudio Claudio se llevaba bien Con Blue Mary Pero con el que más Sentimiento tuvo Al despedirse Fue con Pangal Usted sabe que Si yo pudiese abrazarlo La abrazaría Es que no entiendo Esta repentina Viudedad De esta señora Si es que no tuvo Ni un beso Con Claudio En una actividad Pero un beso de mentira Y Amanda Y Gonzalo Han ido a la casa Para hablar sobre La falta que cometió Gala Por ducharse En la ducha De los señores Si ustedes Quieren utilizar El espacio De los señores Pues hay que ganar La competencia En equipo Bueno eso está muy bien Pero vamos a medir Con la misma vara A todos Porque todos Han hecho eso La sanción Será comunicada En la próxima competencia Por equipo ¿En serio? ¿Que en la competencia Van a beneficiar A la resistencia? No me lo hubiera Esperado jamás ¿Qué van a hacer? ¿Que no compita Pangal? ¿Que compitan todos Con una cinta En los ojos? ¿Que vayan mancos? Es que ya me parece Absurdo Poned a gala Una hora De cara a la pared Para que piensen Lo que ha hecho Yo que sé Pero porque Tiene que pagar Todo el equipo ¿Cuántas veces Se ha duchado Daniela En esa ducha? Que no Esto no lo veo justo Hay cosas que yo no entiendo Chicos perdón la verdad Pobre gala Es que es verdad Y Raimundo Que es un as Del pensamiento Está Einstein No que Einstein Está Raimundo Y luego ya Einstein Quiero que Para penalizar Algo en la competencia ¿En serio? ¿Por qué será? Porque han dicho Que los van a penalizar En la competencia Este tío de verdad Guapo Bueno a mi no me pareció guapo Está muy esblancuchado Pero listo tampoco es ¿Eh? Tenemos el privilegio De dejar a uno de ellos fuera Yo creo que va a ir por ahí Para que Pangal no compita Y que estos ganen de nuevo Pero bueno A ver qué es Y Luis sigue con Su estrategia Ahora que Fabio Es oficialmente De resistencia De que Fabio No sea capitán Pero vamos Ni aunque Su vida dependa de ello Lo único que de verdad Me hace un romper En la cabeza No influye en el equipo En cómo está No influye en el equipo En cómo está Yo quiero seguir siendo capitán Para beneficiarme De los posibles beneficios Que esto conlleve Porque es un loco Que no hace las cosas Entonces yo necesito Que la chica Nosotras lo presionemos No hagas tú nada Luis Que el resto Haga las cosas por ti Lo que hizo la semana pasada De Titiritero Le viene muy bien a Luis Él no se moja nunca el culo Tiene a Oriana Para defenderlo A Dani también De perro guardián Ahora a estas también De verdad Luis Tengo yo más pelotas Que tú Y Mariela Le da un consejo A Sabelo Que a mi modo de ver Es bastante inteligente Porque Sabelo Físicamente No va a poder ganar Las pruebas Es nuevo Nunca entrenado Entonces Mariela Le dice lo siguiente Porque nosotros tenemos que tratar De ser vales Para definir Que los cuatro nominados Al duelo del final Sean del equipo Eso sería muy buena venganza Por lo que hicieron la semana pasada Que fueron todos los nominados De soberanos No importa que no ganes Pero no puedes perder Exacto Si no ganas No pasa nada Pero pase lo que pase No seas el primero en caer Y Oriana Desde que se dio ese beso En la actividad con Raimundo Está muy insoportabilita Con el tema Raimundo Gala Ella es la primera Que dice que no le gusta Que cuando tiene una relación Se meta nadie en su relación Y ella está haciendo eso En la relación no relación De Raimundo y Gala Y todo porque Fabio le pidió Un masaje a Gala Y ella le dio un masaje Y después Fabio le dio un masaje ¿Qué tiene eso de malo? Que nada Lo han hecho absolutamente todos Buena, bueno Tiene Sabelo también, eh Joder Que falta conocer de mí, Fabio Incluso Sabelo Se lo estaba haciendo De coña a Fabio La acaba de cagar Lo que está haciendo Evidentemente No la deja en posición Exacto Ay, no puede ser víctima Porque está interactuando Con otro hombre De verdad ¿En qué mundo paralelo? O sea Su rollete se enrolló De mentira en teoría Pero hubo ahí lengua Y hubo minutos Con otra tía delante de ella No podrá hacer ella Lo que le salga De los soberanos huevos Sobre todo cuando En la conversación anterior Con Raimundo Ya quedó claro que Cada uno por su lado Lo que te molesta Es que te dejen Una postura de malo Me traté de dejarte malo Y ahora anda en plan Como cariñosa ¿Conocéis al perro del hortelano Que ni come ni deja comer? Raimundo Tomaste tu decisión Y Gala está haciendo Lo que le salga Del pepino Habíamos que hablar Después de que la vara Terminó de la vara Y se puso a hacer esto ¿Y a ti te importa por? Pero no está haciendo Para darte celos Para darle celos Porque le apetece Igual que tú hiciste Lo que te dio la gana Ella puede hacer Lo que le salga De los huevos No entiendo Que pinta Oriana Aquí sinceramente Oriana si te gusta El chico Vete a por él Si no te gusta Pues díselo Y si te lo tirabas Pues tíratelo Yo estas cosas De Oriana No me gustan Igual que digo Lo que me gusta También lo que no me gusta Chiquis Y van a hacer Una actividad De estas Que a mi me produce Repugnancias Vamos a hablar De identidad De autoimagen De la auto percepción Ay Dios mío A ver que ven Sabelo Y Botota Oriana Y Gala Mariela Y Camila Madre mía Espero que sean solo estas Y que no metan a más gente Intentando Intentando saber Saber aceptar Que no todo es Como me gustaría Que fuese Pues yo veo Una chica rubia Con un vestido azul Es que de verdad A mi estas cosas Me parecen una hortera Cuando me miro Me admiro Me amo Amo mi libertad De poder elegir Todos se quieren mucho Y se valoran muchísimo Yo siento que soy una afortunada De ser yo Y no me gustaría ser nadie más Luego son todos unos tóxicos Con unas inseguridades De la hostia Que no saben estar en pareja Pero ahí en ese puto espejo Todos se quieren muchísimo Y todos son lo más Que pereza Y para variar Últimamente La única persona Que dice algo interesante Y desde dentro Es Sabelo Si es muy difícil Intentar encajar Es un proceso Muy difícil Muy duro Tu cabeza Tiene una forma De percibir Y tu cuerpo físico Es completamente distinto A lo que sientes Por dentro Esta parte os juro Que me emocionó Un poco Porque creo que es La única persona Que se está abriendo Total No está pendiente De lo que pienses De enfrente De mostrar una apariencia Una seguridad Inexistente No Se está abriendo Un canal Y punto Nunca pensé Que me iba a permitir Exponerme No me gusta Mostrarme vulnerable Porque no me lo permito Pues permítetelo reina Porque a mi Me encanta verte así Me digan Que es lo que ve La una De la otra Madre mía A ver este momento Me da un poco de crincha Hacer esto A mi también hija Tu hija es muy afortunada De tenerte ¿Qué? Gracias pero yo creo Que se está reflejando En mi Con sus palabras Porque ella es valiente Pero que ha pasado O sea de verdad Que setas se han tomado No entiendo este buen rollo De repente Y Oriana Después de hacer esta actividad Con Gala Cambia lo que le estaba diciendo A Ray De que Gala Se estaba victimizando Y ahora le dice esto Oriana de verdad Aclarate No la veo como pena La veo un masajito Y tal Claro es que eso Es lo que habíais hablado Hace tres minutos De que bueno No le deberías gustar tanto Porque se está dando Masajitos con Fabio Yo creo que Ray Está súper descolocado Ahora mismo Pero luego Oriana Va a hablar con Frank Y le dice esto de Ray Mira te me atraves Ahora un poquito Yo te dije Si te ha vuelto Que vaya a ver con Ray Y tú No no Y ahora mismo Pues tía Vete a por él No des tanta vuelta Le debes algún tipo de lealtad A Gala No Te cae bien Gala Es que yo no sé Depende del día Yo digo sí No No lo sé Creo que Oriana Tiene demasiado rencor Del pasado Y eso Nunca jamás Le va a permitir Avanzar en el presente Con Gala O sea que la respuesta Es que no Pues tira Y Oriana también habla De la relación Entre Luis y Daniela Bueno Él no va a estar con ella ¿Cómo? No Porque ya me lo ha dicho Si le gusta Pero no tanto Hombre fake Luis De verdad Luis ha dicho Alguna verdad En este reality De verdad Ese tío es falsísimo Y el que quedó De caguinero En Chile Es Fabio Pero si esto es peor No sé Es como si uno Mata personas Y el otro Las envenena O sea es que Son mismo perro Con diferente collar No entiendo Como uno puede caer bien Y el otro mal Si es que Luis Es una mierda También Aquí dice que no es de estilo Que se aburra un poco Es que a ver Si Luis no quería Una persona tóxica No quería una persona Cargante Que estuviera pendiente De él Daniela brasileña No es su prototipo Porque la tía Es toxiquina Llegó el momento Llegó el momento De vivir una nueva competencia Individual masculina Bueno a ver Como compiten los chicos Porque Fabio Está jodido No podéis cerrar La mano abierta Es que tenía Toda la mano abierta Ha tenido que competir Literalmente El día anterior Y va a ir con la mano abierta A competir Que a ver Que les hacen En la competencia A lo mejor No necesitan de las manos Estarán posicionados Sobre una plataforma Ah pues Si van a necesitar las manos Porque es la misma prueba Que las chicas Con una pequeña diferencia Para luego coger Con una de sus manos Una bola de cemento De 5 kilos Una pelotita Joder bendito Yo creo que les han puesto La pelotita Porque si no están ahí Hasta mañana Que tomen las bolas Os imagináis Que de repente Saquen los cojones ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Vámonos! Venga Yo es que ya no tengo energía Chicos ¿Qué hora es? Tengo hambre No es fácil esta prueba Parece simple Pero requiere Muchísima concentración Ellos requieren concentración ¿Y yo qué requiere Mientras veo la prueba? Un cámara Fabio Intentan no cargar El peso de la mano herida Madre mía Fabio con esa mano Y empiezan Perdón Es que tengo que caerme En la boca Pero es que tengo mucha hambre Y empiezan a caer Uno tras otro Fabio El campeón de tierra brava Con alguna complicación Cae Botota Sabelo Fabio Así que Botota Nominada directa Porque ha sido la primera En caer Sabelo Ha cumplido la promesa Que le hizo a Mariela Ha sido la segunda Y Fabio Que yo creo Que con la mano así No podía más Ha esperado a que cayese El primero Para el tirarse Así que solo quedan cuatro Mientras tanto Pangal pareciese dormir Como que la pelota Es su almohada En este minuto Bueno Pangal Es Pangal Luego le pediremos A los participantes Que la pelota La sostengan con un brazo Madre mía O sea sostener Una pelota De cinco kilos Con un brazo Y estando a una pierna Austin descansando La rodilla también Es que están todos En la mierda Uno con la mano Austin con la rodilla La pelota es una complicación Eso no lo vimos En la competencia individual femenina Hombre Si le hubieras puesto Una pelotita Las chicas Hubieran acabado antes La verdad Nadie habla Nadie conversa ¿Cómo van a conversar Sergio? O sea tú piensas Que estando colgados Con una pelota Y luchando por su vida Van a estar Oye pues parece Que ha abierto el día ¿Eh? Ayer estaba más nuboso Por favor eh Y Austin se cae Y yo creo que fue inconsciente Pero mirad lo que hace Ha caído Austin ¿Qué querías? Darle una patada A una pelota De cinco kilos Austin De verdad eh Pangal ya es El mejor De los sirvientes O sea que Pangal Va a ser señor Sí o sí Quedan solo Tres competidores Pangal Luis y Raimundo Sigue avanzando El juego Casi cae La pelota de Pangal ¿Pero cómo coño He hecho eso Y con esa facilidad Que es una pelota De cinco kilos Yo creo que hago así Un acto técnicamente Malabarismo aéreo Sostuvo la pelota Qué impresionante Este tío es de otro mundo eh Emprende la tranquilidad De estar aburrido Luis Mateucci Luis estaba muy tranquilo La verdad Y ahí ya viene El cambio de fase Tomen la pelota Con una mano Hostia ahora A una mano Raimundo A una sola mano No pasa eso Ahí sí Tienes que separarla Del brazo Raimundo Que te vemos Y empiezan a tener Problemitas con esto Pangal tiene su brazo abajo Sosteniendo la pelota En la cadera Pangal se ha quedado Con la pelota aquí Y el resto está aquí A ver qué técnica Sale mejor Y el primero en caer Es Ray Raimundo Fuera Está afuera Jocándalo con el brazo Y solo quedan Los dos capitanes Luis Mateucci Y Pangal Andrade Y Fabio empieza A hacer algo Con lo que no estoy Para nada De acuerdo Está temblando Como una paloma Quema el bracito Oye por favor O sea Están compitiendo Cállate De hecho Se lo dicen hasta Los jueces Lo único que puede ganar Pero Fabio no se cayó Siguió Mira mira Toca del brazo Mira mira No sé qué Y yo no sé Si Luis Al final Por cansancio Y cabreo Que tenía ya acumulado Dejó la pelota Y finalizó la competencia Luis Baja La pelota Así que Otra semana más Pangal inmune Y aparte más mala leche Así de tigrita Si no sirve para nada No es jugar limpio Exacto A mí es que me gustan Las cosas bien hechas Odio Pero a muerte Las trampas El pejillerismo El Para que me entendáis Me gustan las cosas Bien hechas Porque si ganas Haciendo trampas Eres una persona De mierda Que no sabe jugar bien Y que por eso Tiene que hacer trampas Porque si no lo gana De manera natural Y si ganas bien Pues ya no te pueden decir nada Y Pangal Dice algo que resume Muy bien Este reaice en general Yo creo que el que aguanta Más el dolor El que va a llegar más lejos Es que es así O sea Quien aguante más el frío El dolor Las heridas Es el que va a ganar ¿Qué diferencia hay Entre los espartanos Y ganar o servir? Ni idea Y Pangal No sé si echando Una manita A Luis Por lo que ha pasado O por simplemente Putear a Fabio Escoge intercambiar roles Con él Porque si queréis llegar Al final Tenéis que pasar por todo Y hacerlo bien Por eso mi elegido Es Fabio ¡Ah perro! Y mirad como tiene Las manos Fabio Lavar los platos Está jodido Porque me han dicho Que cuidado con las manos Que me puedo infectar Pero intentaré servir Lo mejor que pueda Madre mía de verdad Me ha dado toda la impresión Del mundo Este me ha quitado de donde Que asco Y cuidadito A quien le toca servir A Fabio Le sirvo a A la bruna A la perfecta Me gusta De verdad Fabio No me sea Machirulo estándar Voy a servir A la polola de Luis Por favor eh Y Daniela Cuando vuelve de La competencia Se pone a hablar Con Luis Sobre sus sentimientos Y lo que piensa De la situación con él Para variar Habla de su ex Con la que acaba De terminar una relación Que cosas eh Daniela para empezar Es vuestro nexo Común Tu la tenías de colega Amiga O lo que coño sea Y Luis La tenía de ex Hasta antes de ayer Lo raro es que hablase De su primera novia No de Daniela Me parece una ridiculez O sea no es de adulta Es una insegura Oh 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 Pero si acabas de decir A mi no me vengas A buscar No me gusta esto Y ahora No estoy enojada Coge una postura Y manténla tía Eres una niñata Con treinta y no se cuantos años Y dos críos Me asusta mucho La gente Que es niñata E inmadura Y está educando Y está educando A personitas Porque sin ser yo psicóloga ¿Cómo van a salir Esas personitas Con estos ejemplos? Inseguros Y tóxicos Coño Deberían prohibir Tener hijos A personas Que tengan Este tipo de mierda En la cabeza Y Oriana está ahí Tonteando con Ray Que si te huelo No huele bien Que si Señora Oriana Clárese sus sentimientos Porque está Cohibiendo una relación Y metiendo mierda De otra Sin necesidad No sé qué acento he puesto He puesto como siete Y hablando De Raymundo Al que quiere todo el mundo Gala y él Se van a hablar Porque desde que pasó Lo del beso con Oriana No habían hablado Ni habían aclarado Nada Simplemente se ignoraban No se hablaban Y ya está No tengo nada en contra tuya No quiero estar de mal rollo contigo Nada, no quiero estar de mal rollo con nadie Si es que es la persona Con menos rencor En el cuerpo que existe Yo no le hablaría En la casa Y me quedaría tan a gusto Sentí como el culo El otro día obviamente Podrías haberlo hecho de otra forma Fue too much En mi cara Yo creo que también Si te gustaba Oriana Haber cogido a Gala Y haberle dicho Mira Me gusta esta chica Siento haberte A lo mejor ilusionado O haber empezado Un rollete contigo Cuando no estaba muy segura Pero ahora quiero ir por esta chica Pero a Gala Le negaba Que le gustaba Oriana Luego con Oriana Tonteaba Entonces este tío Es el típico puterucu Que a mi no me gusta Nada De voy dejando huevos En diferentes nidos Para ir cogiendo De donde me de la gana Sabéis Siempre te lo dije Que yo no buscaba Ningún tipo de relación inmediata Eso ha quedado clarísimo Tú y Oriana Opinando de mí Es el colmo Es que eso es telita O sea Os estáis enrollando vosotras Con un tío Y el nuevo posible rollo De ese tío Os critica vosotras Es como Chicas Soy puta Y pongo la cama ¿Qué es esto? Y Ray se pone A recriminarle A Gala Lo del masaje a Fabio No entiendo por qué estás sintiéndoselo Si tú me has dicho 80 millones de veces Que no quieres que tengamos nada Exactamente Si acabas de decir Hace 3 segundos Que no querías nada Que se lo dijiste Desde el primer minuto ¿Por qué reprochas? Es que Ray Ya os digo Quiere a Gala A Oriana Y a una tercera Si surge Y en otro orden de cosas Daniela Vuelve a buscar Casito Y validación De Luis Siento que se esfrió mucho Eso Y se me busca Después de lo que pasó Ahí arriba Ay de verdad Daniela Vete a un psiquiatra ¿Qué necesidad De validación constante? Luis Hazme caso Luis No hables de tu ex Luis No me has dicho Que en la prueba Fui la mejor Por favor Bendito Eres tan pesada Que normal Que no te busque En caso de que sea así Yo me tiro a Brad Pitt Y es así de pesado Y mira que está bueno El hijo puta Pues es que lo ignoro Es como ¡Qué pesadilla! Y cuidado Que miras lo que dice Fabio Se viene una bomba En el desayuno Y se va a llamar justicia Bueno Está ahí maquinando Desde ayer el tío A ver qué hace Para el señor Si quiere un poco de proteína Hostia puta morena Le ha tirado Un vaso de agua Con un japo En la cabeza Vivo por estos momentos Vivo Y claro Se montó la gozadera A ver que tiene más bueno Mira como se puede Aliso No, no, no Os traduzco Por si no habéis entendido A ver Creo que no se han pegado De hostias Uno le ha tirado Un vaso de agua Y el otro Lo empujó Esto Si no recuerdo mal Ya pasó en Amor a prueba Es que los vasos de agua Son muy recurridos En los realities La verdad Y por si acaso No quedó claro En el anterior resumen Quien ponga Un spoiler aquí Uy Le he levantado Hasta el portátil La hostia Que le he dado a la mesa Que susto Bloqueado Y mirad lo que dice Luis No llora Luis No, yo lo necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Para darme tu calor Oh No sabes lo que pasa Él me las hace a mi espalda Y me las como encima Yo se la hago en su cara A ver, eso es verdad No estoy justificando Ningún tipo de lesión Pero a mi Me escupen en la comida En un reality Lo veo en mi casa Y yo no hago esta mierda Que ha hecho Fabio Yo lo hago por la espalda también Yo cojo la Nutella Me cago en la Nutella Mezclo mi mierda Con la Nutella Para que se la coma Y cuando se la termine Le digo Te gusta Come mierda Has comido mis excrementos Así que Bastante likes me parece ¿Qué pasa si tú traes En otro reality Escupe tu chocolate Y tú venís Y lo comís feliz Que tal cual Mejor hago lo mismo Escupir en la comida Que se va a comer Más no le tiro algo encima Oriana Por menos Has hecho bastante más O sea que estás tú Para ejemplo No eres tú La más proporcional En tema Acción Reacción Permíteme que te diga Tú lo devuelves Como tú quieres En esto estoy totalmente de acuerdo Es como si alguien viene Y me da un bofetón Yo puedo reaccionar Oh Dios mío Puedo empujarle O puedo coger una piedra Y pum Reventarle la cabeza en dos Otra cosa es que fuera Reventando cabezas por la vida Pero si tú das una hostia a alguien Luego no te puedes quejar De la reacción Si no querías ninguna reacción No empieces una guerra Y si no sabes Seguir una guerra De verdad Es que yo aquí De verdad No estoy de parte de nadie Pero es que yo Hubiera hecho No lo de Fabio Sino que yo lo hubiera hecho Peor Y Daniela está ahí Defendiendo a Luis Porque Daniela Como buena tóxica Todas las actitudes Que tiene Su novio Aunque ella no sabe Que él va diciendo Que fuera con ella Ni en pintura Luego si supiera eso Pues otro gallo cantaría Y Camila le dice No mi fiela Yo te digo Si de Luis Porque yo lo conozco de antes Yo sé que es una persona Maquiavélica igual Luis no hace nada Sin pensarlo Mirad las mierdecitas Que iba metiendo De Fabio por detrás Y a la cara No decía nada Le dijo un par de cosas Un par de veces Porque Fabio empezó La pelea Pero si no Él Y ahora Que ande tranquilito Y piola No se la compro igual Yo tampoco Yo esto de Luis Soy un pobrecito Solo actué En consecuencia De los actos De Fabio Ya os digo Yo no vi Tierra brava Pero en los realities Que vi a Luis En ninguno Me pareció Un pobrecito No lo conoces de nada Daniela De nada Daniela Estás diciendo las cosas Desde el punto de vista De defender a Luis Igual que lo está haciendo Oriana Inconscientemente Yo entiendo Que Oriana Y Daniela En público Defiendan A su Lo que sea Y a su ex Y amigo Pero en privado Cógelo y di Huevón Es que yo hubiera hecho lo mismo Pero ellas no Ellas es como Los amigos Sí, sí Todo bien Y no se puede ir así Por la vida No puedes ir defendiendo Todo porque sí Tienes que ser coherente Joder Y si nos quieres Decirle las cosas claras A mí no me da pena Luis Porque esto ya lo ha hecho él Y por la espalda Oye ¿Puedo hablar contigo? Sí A ver qué van a decirle ¿Qué mierda te pasó? Pues que estabas tan coño De Luis Las cosas se las voy a hacer En la cara Porque yo podría Hacerle de las mierdas esas A la espalda Y que no se entere Y que se las coma Eso es verdad Podría ser esa guarrada Pero no va conmigo Es que a ver Otra cosa no Pero a la cara lo ha hecho Podía haberle puteado Todo el reality Escupiéndole En cada plato de comida Que eso también hubiera estado bien A lo mejor Yo también hubiera hecho eso Aunque lo de la mierda Es como más maquiavélico No, yo hubiera hecho lo de la mierda Pero lo ha hecho a la cara Yo te pido Que por favor Le bajéis 10 cambios Ya se la pagaste Que hemos saltado Una por otra Y ya estaría No hace falta estar ahí Tampoco roco roco Fabio Y Daniela está afuera Hablando con todos Otra vez Explicando su punto de vista Que no tenía que haber hecho eso Fabio Que no ha sido proporcional Que tenía que haber hecho Justo lo mismo Que hizo Luis Por la espalda Y ninguno está de acuerdo con eso No más La reacción del Fabio La verdad Con este chaval Lo que siembras Exactamente Es que no ha podido explicarlo mejor Quizás no fue el momento En devolver la mano A lo mejor El timing no fue el correcto Y claro Daniela está Que no es normal Que es que no debería haber hecho esto Y gala suelta A ver guapa Y que Luis haga eso Que habla ridículo Que Luis Que habla de las mujeres por detrás La Camila No está y de repente Pum Aparece para meter mierda de Luis Es que yo esto lo llamo karma Y Fabio va a disculparse Con las personas Que han estado presentes Con los chicos Ya se ha disculpado Y ahora con las chicas Les pido disculpas A las que estuvieron presentes Porque no tenían por qué Haberse comido todo este marrón Y Oriana y Ray siguen en este plan Déjate querer Estabas hasta ayer con otra ¿Qué me estás contando? Pero bueno No erais nada ¿No? Y según tú Por la misma teoría Que has aplicado con gala Si alguien no es tu pareja No puedes reclamarle nada Hasta que lo sea ¿No? Es que ¿Cómo se nos olvidan las cosas? No, nunca estuve Eso me ha quedado claro hasta a mí ¿Te le quites tu primera nota? Oriana tía Lánzate si te gusta No des tanta vuelta Y dice algo un poco feo Como que Ray Ha escogido la opción fácil La opción fácil Bueno Oriana Tú has estado con cada uno Que no sé yo Si has tenido tanto criterio Como para considerarte Tan alto estándar Porque no quiero yo Tirar de tus ex Desde mujeres, hombres Y viceversa Pero has tenido A cada uno Que vamos Y llega Luis Muy víctima Si yo escupí una Nutella Que era mía No era de él Era mía Era tuya Y por lo que entendí Se la ofreciste O sea que no vayas tan de víctima Era porque se metió En la foto de mi familia Y yo dije Nunca se meta con mi familia Es una foto Yo escribí un cartel Que decía Familia y remate Que es el grupo de mi familia Y puso Pingostini Jaja De verdad Me parece una puta mierda Es que en teoría Es gente de 30 Y su puta madre años En el coño Y en el culo Entonces por eso Fue el acto de la Nutella Y yo no le obligué Que se coma la Nutella Era mi Nutella Y que Luis había dicho Y que Fabio había dicho también Es que Luis Le ofreció Su Nutella A Fabio O sea es como si yo me cago En este café Y luego digo Alguien ¿Quieres café? Lo estoy ofreciendo yo O sea eso es a sabiendas No es que yo haya cagado En este café Y que alguien haya dicho ¡Uh! Un café ¿Sabéis lo que os digo? Es que Luis maquilla La verdad Que es horrible Y Oriana Lleva Todo A ella misma O sea el tema es Entre Fabio y Luis Pero lo importante es esto Nadie dio las que era por ti Únicamente Daniela y yo Oriana a lo mejor Esto no era algo sobre ti Llámame loca Otra que necesita validación constante Luis Yo te he defendido Luis ¿Qué está pasando? En estos capítulos Le he dado la razón a Fallon A Blue Mary A Oriana La estampaba Contra la pared Y a Luis lo mataba De verdad Cada resumen De cada semana Hace que me caiga bien Quien me caía mal Bueno tampoco es eso Porque Blue Mary me sigue cayendo mal Bueno Y que quien me caía bien Lo quiera matar Y Oriana al rato Va a hablar con Gala Sobre sus sentimientos por Ray O sea los de Gala Pero a la vez Estás criticando Con Ray Los sentimientos Que Gala tiene O no tiene Por él Es que esto es muy incongruente Tía Si te gusta Díselo Si no te gusta Díselo Si quieres tontear Dile mira No me gustas Pero me gusta este tonteo Voy a seguirlo Pero no No voy a hacer nada Si te va a molestar Y estás ahí Esnifándole la colonia En la cama con él Que si te toca la pierna Es que es muy incongruente Esta situación Pero tú también tienes que tener claro Que el juego va a ser para los dos lados Tú también sabes dónde te metes Exacto O sea si me lo ha hecho a mí Te lo puede hacer a ti Mi fiela Que me parece atractivo De tal y me hace mucha gracia Vale Pero no entiendo Que es lo que me estás preguntando Si yo ya veo que estoy todo el rato No yo no estoy todo el rato con él Oriana estás todo el puto rato con él Estáis todo el día en la puta cama ¿Qué me estás contando? Tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer Él quiere hacer lo que él quiere hacer Y yo también ¿Estás como voy a decirlo yo? Oye no No estoy juntos Haces lo que es de la gana Exacto Es que Gala no le ha dicho En ningún momento A Rai O ella o yo Ni nada de esto Ha sido darle el beso Ha tenido algún comentario Pasivo-agresivo Como hemos visto Y poco más Que haga lo que quiera Pero ya paremos de hablar de eso Es que es ridícula ya esta conversación Oriana haz lo que te salga De los cojones Si lo haces sin opinar Sobre su relación anterior O lo que fuera con Gala Ya sería la repolla Y ahora me da pena él ¿Pero opina de qué? Si está todo bien Ayer estuvimos allá hablando Pues volver Está siendo muy incongruente Esta semana Oriana Oriana igual debes aclararte Lo que quieres tú Antes de nada Y Luis ahora tiene el papel De super víctima De que nadie de su equipo Lo ha apoyado Hasta la misma Blue Que también Te brindo todo mi apoyo Con todo lo que él ha hecho Por todo el mundo Que no hayan tomado partida O hayan dudado De como yo soy como persona ¿Para qué los quiere en mi vida? Luis Brindas tu apoyo Con un motivo Y este era para que Las chicas Tuvieran tu confianza Porque ni Fallon Ni Blue Mary Ni Camila Confiaban en ti Entonces tú lo que hiciste Fue salvar a Blue Mary Para quedar bien con el equipo Y para decir Mira que sepáis Que a Oriana Sé que no le cae bien Blue Mary Pero yo aún así Como macho líder La salvo Por eso lo hiciste No vengas ahora De alma caritativa Porque tú no das puntada Sin hilo A mí nadie Me ha defendido tampoco Cuando he peleado Con la buena Es verdad O sea a ver Luis Cuando Blue Mary Ha peleado con Oriana Tuviese una razón O la otra Siempre ha tirado por Oriana Lo único que ha hecho por Blue Mary Es salvarla Una vez que la hizo inmune La otra vez Que la dejó sin competir En la competencia Fue para beneficio de equipo No beneficio de Blue Mary Es que Luis da esto Y pretende recibir esto De todo el mundo Y la vida no va así Luis Y Luis dice esto Cuando le pregunta a Pangal ¿Qué va a pasar? Lo que corresponda Que se vaya No sé lo que corresponda ¿Eso qué significa? Y Botota empieza una discusión Con Mariela Porque la tía Está fatal de la espalda No está haciendo ni el coño en casa Y luego Estaba haciendo ahí Un merengue Y si te duele Toda esta zona de la espalda Pues el hecho de estar Así con el bíceps Pues no ayuda mucho Mariela tiene dolor Cuando y porque le apetece Me parece a mí Y mirad lo falso que es Luis Después de que le dijera A Oriana Que él no quería nada con Dani Mirad lo que le está diciendo a ella ¿Te pondría novia conmigo? No sé Lo verdad Quizás Luis Desde este momento Te hago la cruz Y Pangal Se pone a hablar Con su equipo De las nominaciones Van a proteger a Mariela ¿Por qué motivo? Es un rival súper débil No hace nada Y está enferma Ahora estáis en inferioridad de condiciones Para empezar Ellos son uno más Y eso les viene bien Porque ellos podrán quitar a un competidor ¿Y a quién van a quitar? A Blumeri evidentemente O sea que Solo tienen gente fuerte en el equipo ¿Y estos van a dejar a Mariela? Es que es absurdo Me van a votar en blog Me dijeron que me fuera No sé por quién Hombre a ver No te van a dejar ahí Blumeri Mientras están haciendo Sus tácticas de equipo Pero mirad A quién quiere votar Resistencia Os voy a votar por Irla Por lo que pasó También Punto Claro Es que en Resistencia Ahora mismo son uno más Si todos votan en bloque Sale nominado Quien ellos quieran Están comprometidas con el equipo Oriana está comprometida con Oriana A ver no A Luis no lo voy a terminar Porque él tampoco lo había combinado ¿Cómo estás tan segura? Porque ya me lo ha dicho Quedaos con esta frase Que alguien la grave a fuego Por favor Mientras me pongo colorete Espero que lo hayáis grabado Luis no va a traicionar a Oriana Ahora porque le daría el reality Pero como sigan en dos equipos diferentes Al final la traiciona Al revés yo creo que a Oriana le costaría un montón Pero Luis entre broma y broma Se lo haría Estoy segurísima Y empieza una discusión absurda Por lo mismo de siempre Gala soltó un comentario pasivo-agresivo Por el tema de Ray Mejor rápido que desleal Y Oriana salta Que acaba de ser con uno que estaba con otro Yo no sé si Gala piensa que en verdad Estos comentarios son graciosos O ya lo hace por molestar a la otra Creo que sí me he preocupado En no joderte Sí y no Y depende del día Porque a Gala Ella le ha dicho muchas veces Que cuando ella empezó el tonteíto con Ray Se acercaba y tal para jutearlo Que eso se lo confesó Oriana Y a veces no A veces sí que es verdad que lo ha parado Entonces ambivalencia Les digo algo La Oriana no se ha comido el toro Porque está esperando un momento preciso de la venganza Hostia eso sería muy cruel Y muy tengo esto guardado desde 2016 Y voy a hacerlo de la mejor manera Me parecería Demasiado incluso para Oriana Bueno pues no Por lo visto no ha pasado suficiente tiempo Desde 2016 Oriana lo hizo Oriana te pidió perdón Oriana en teoría tú la perdonaste Y cuando perdonas algo No es para echarlo en cara Cada vez que a ti te apetezca Digo eh Está todo el día diciéndole esto a Gala Y a Luis no se lo echa tanto en cara No me toques los toques Porque te desmonta en un segundo Esta es la típica persona Que cuando deja de ser amiga tuya Usa lo que le has contado en confianza En tu contra Para ganar ella la batalla Estas actitudes de Oriana no me gustan Y esta es la Oriana antigua total Y Luis El cabeza pensante No va a decirle a Oriana Oye tía Bájale tres Que esto ya ha pasado Ni Oriana va a decirle a Luis Oye tú estuviste con Gala en 2016 Como a ella No no Ellos tienen una conversación súper normal En la que Luis Le dice a Oriana Cómo actuar En base a esto Tenen cuidado con los de Gala Porque si fueras jodas Te estás quedando como una víctima No dijo que le doliera Es una situación que no es cómoda Y que no es agradable Ver al tío que te gusta Y que te has tirado ayer Morrearse con otra tía Delante de tía Al día siguiente Es que eso lo puede entender cualquiera Tengas una relación con él O no No es cómodo Y creo A mi modo de ver Que Gala no ha ido de pobrecita De ay Con la que ya le amaba En ningún momento La actitud de niñata que tuvo Fue cuando el tema De las rosas y tal Así de la nada Y que ahora le duele Tené cuidado Yo no seguiría jugando a eso Ya no sé si queda Tanto así Esto no es natural Y esto no me gusta Si a ella le gustara Si hay una atracción ¿Por qué no se lo dice? Y ya que se lo coma De acuerdo con Blumeri Si te gusta Vete Deja de justificarte Con que si Gala hizo Que si Gala dijo Que si Gala Mi coño 33 tía Yo creo que Gala Si que tenía la esperanza De que se iba a llevar Bien con ella Y esto es una relación De Tomaidaka Oriana de pete del día O le echa cosas en cara De 2016 O se descojona con ella Yo si fuera Gala Diría Pues mira hasta aquí Cordial y punto Y si fuera Oriana también Eso es verdad Eso lo oí yo Y eso lo subí En el resumen de la semana Ni me acuerdo 5 4 Bueno en alguno está Me lo dijo de su propia boca Ahora se lo olvida Es que la memoria selectiva Es muy importante en los realities No le interesaba Generar mi incomodidad No se hubiera metido Se metió por dos razones Una por ego Para querer según ella Joderme a mí Y otra porque le interesa Punto pero dilo O sea es que es tan fácil como eso Mira creo que me atrae No sé si voy a llegar a nada con él Pero me atrae Yo me quiero llevar bien contigo No quiero que esto repercuta No lo estoy haciendo Por lo de 2016 Aunque todavía me duela Y es lo que hay Juego una tontería que empecé Y de repente Esa tontería Se ha magnificado Listo Es que no es tan complicado Y fin Del resumen de la semana 8 Madre mía la 1 y 11 Pide un deseo Sé cuál es tu deseo Acabar pronto esto Muy buen deseo Así que nada amores Este ha sido El resumen de la semana 8 Por el culo Os la entocho De ganar Os servir ¿Qué os ha parecido? Ya sabéis Que podemos opinar Diferente Todo el mundo tiene una opinión Y un ojo del culo Así que no pasa nada Hay actitudes que yo no veo bien Que vosotros podéis ver normales Y viceversa Y no pasa nada Porque en el debate sano Está la gracia No que coñazo Si pensásemos todos igual Todo el rato Si porfa Me podéis aclarar el tema Fabio, Luis y tiempos Os lo agradecería Dejaré en comentarios Un comentario fijo Con la persona Que mejor explique el tema Para que todo el mundo Lo entienda Que os lo agradezco De antemano Si os gustan este tipo de vídeos Si queréis que siga haciéndolo Porque ya sabéis Que me meto con el rencor de Oriana Pero para rencorosa Yes Ya le estoy dando a la maneta Oh Es que estoy muy cansada Hasta para amenazaros Os cago en la boca Uff, que asco Si no vais a iris en Instagram Es que de verdad Que vergüenzado ya Aquí os dejo mi Instagram ¿Qué os digo de mi Instagram? Pues si es que no hago nada Y si no estáis suscritos Ya si no estáis suscritos No voy a llegar a 100.000 ¡Nada! ¡Jamás! ¡Jamás! Y no empezaré a cobrar De manera apropiada Youtube Aparte Panda de desgraciados ¿Me expliquéis por qué Este porcentaje tan alto Se traga Todos mis putos vídeos Panda de cerdas Sin seguirme? ¡Ay! Os deseo una enfermedad venérea Que os pique El cipote Y el coño Hasta la próxima vida Así que ya le estáis dando ¡Cáretalo con panos! Si no queréis que os apuñale Mientras dormís Así que nada, amores Un beso a cenar Y nos vemos En el próximo vídeo ¡O no! Estoy muy empadada ahora mismo Porque tengo hambre Y no he cenado bien muy tarde Así que ¡Chiii! ¡Gettin' over him I got no rules I count em ¡Grrr! ¡Grrr! ¡Gracias!